bueno pues ahora os voy a mandar una falseta de tango flamenco de mi cosecha no es muy difícil, aquí hay coordinación de nota porque hace en un principio hace una arrastra en la cuarta cuerda hace la primera melodía para desembocar en el toque de tango y luego lo remata con una poquita de ligadura para llegar también al toque de tango y terminar en la cuarta cuerda hace la primera melodía para desembocar en el toque de tango. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué cosa más bonita? ¿Eh? Este tipo de falsetas, como otras tantas que tengo de mi cosecha y de otras personas, de otros guitarristas, nos sirve siempre para lo mismo, para la entrada del cantao, para después de cada parte del cantao y estimularlo, la guitarra estimula mucho al cantante o a la cantante a que desarrolle su arte, ¿eh? y su sentimiento. Bueno, pues siempre os diré lo mismo, 672-19-29-22 para hacer los pedidos, jurarse.